No, el común, es el único que pasa la técnica Que yo no acabo, no di ni media vuelta, a ver, lo voy a probar ahora Pero no sos hasta el de Quali? Si ¿Te crees? Anda bien el auto Pista 26 grados El soft es 1763 ¿Te fijas si mi transmisión se ve bien? Bueno ¿Y le avisas al Maxi no? ¿Y sacaste alguna cuenta de la nafta? Me decía 38 36 me decía el SODE y el RAILA me decía 21 24 me decía Por ahora se ve bien Bueno, pues yo Por ahora se ve bien Gracias. 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 ¿Cuántos minutos? Cuantiiiii... sí, cuarenta minutos. Seis por ocho, cuarenta ocho. No mucho. Creo que son seis, sí. Ah bueno, ya te digo, pero tengo que ver el resultado. De los que terminaron, Juan. No sabemos cuánto gasta. Estos dieron cinco, cinco vueltas. Cinco vueltas, pero yo. Unos de acuerdo. Not sertano, sen Então va a bolsar. Unos. Unos de acuerdo. ¿Qué pasa con el río? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Muy rápido Aparte de vos, cuantas más se hicieron mirar No, a ver No solo eso, sino esquivar los muertos El esquema es ese Mira, 30 largamos Y 19 terminaron a una vuelta, por lo menos Después, el 18 terminó a 8 minutos Todos tuvieron incidentes El menor, 2 Después 16, sacó un par de 16, 14 18, hay uno que fue peor que yo 18 No sé si cambia, si tiene que correr la... ¿Qué es lo que se hizo? Todas las veces en un lugar Ah, la carrera arranca en 5 minutos ¿Eh? El computador no me llega ni a conectar Yo todavía no entré el servidor, no es que antes 170 curvas, toma ¿Cuánto tarda en el tanque? Eh, parada, las 24 horas, ¿qué? 7 vueltas 7 vueltas Espero que sea A ver, me voy a fijar en BRS 5 vueltas, ¿me dijiste? Sí 5 vueltas 5 vueltas 5 vueltas 5 vueltas 5 vueltas 6 vueltas 6 vueltas 6 vueltas 5 vueltas 5 vueltas 14.5 gasta esta cosa, 5 vueltas me dijiste, ¿no? 15 por 5, 75 litros, ¿cuánto tiene esto de tanque? Ah, 21, 21 estaba, 25 estaba bien, tiene 53 creo, 51,5 51,5 tiene? 51,5 23.5 me da, 23,24 No, no estamos en el mismo split ¿Vos sabés cuánto? Uh, me van a cagar más a palo todavía Pues yo cae, largo sexto, o sea que me mantuvo el tiempo Los primeros que no creo, el 1, está 11 ¿Cuántos son? 29 ¿Cuánto falta para largar? Yo voy al 70% recién No, falta 2 minutos No, 4 minutos falta Esta forma de, así de clasificar no me gusta Muy álvar esto Sí, no, no Clasificar antes, viste En otro horario Setup de F Sof Yo debo tener 4.000 de Sof, más o menos, donde estoy metido Yo estoy, yo estoy el número 6 Ah, porque te ordena por, por, cosa Por D-Rating No, no, no D-Rating El 6 D-Rating ¿Vos qué número sos? También no entrega, amiguito Ok Debe ser 17 A ver, 20 Ya te digo Espera que me responda la máquina Ahí está El 22 Ya está Joder, poco Y así como te mete, ¿en qué posición te metió? 16 16 No, 22 No, 16 No, no, lo que acabo de salvar Larga 16 ¿Y no puedo ni ver los tiempos de clasificación? No Este Claudio Greco Lo vi en la europea en un par de veces Está Gerón Charbet Ah, Larga en el medio del quilombo, boludo 16 de 29 ¿Qué tiempo hiciste? ¿En Cuali? Sí 8 8 17 había hecho Ah Este Diego Zamora también lo tengo visto Eso me parece que voy a arrancar Me voy a correr en un costadito La primera y segunda cura es un embudo, ¿no? Hermoso Yo no llegué a pasar la primera Pará, ¿dónde se ingresan los autos? ¿En la recta de atrás? Atrás, eh Ah, lo perdí, Hermoso O sea, toda esta gente... ¿Dónde me fijo después cuál eran los tiempos de Quali de estos muchachos? Sí, es lo que te decía Si fuera a ser al mismo momento que lo secaste vos, tenés que fijarte que otro split Ah, pero tiene que haber una lista de... de Quali Y después, en los resultados, ¿sale? No No ¿No? No, te dice los resultados del server Práctica y... y carrera Práctica, nadie cierra una vuelta Todo muy Álvarez Ah, pero tiene que haber una forma para fijar Yo me acuerdo que... que Sergio se fijaba en alguna parte para el... las 500 millas de Indianápolis Que clasificaban en la semana Vale, vamos a... Debo poner el coso Bueno, debut en... absoluto en el infierno verde, eh A romper Y de noche, encima De noche y en el medio del quilombo Nada puede marir sal Y con un soft, eh Ah, pará, ya te digo Soft 3491 3491 3491 5 vueltas para el final Empieza la carrera Está ganando rápido No, 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 esto... todo choreo 2.400 Yo te... Ah, saltan mucho los... ¿Y esto qué es? El 1 tiene... 2.800 Encima no los puedo dejar pasar, porque si no los dejaría pasar, boludo Seas puto La realidad es que depende cuando largue el primero Porque hay algunos que largan apenas salen de la curvita y otros como el de hoy que lo espero a mitad de la recta Sabes que estoy... que es buena, ahora que estaba pensando, hacer un pase y siga por boxes Pasan todo, pum, salís atrás de todo, pero me parece que voy a perder mucho Parece que salí sin... ¿Sin qué? No te ingrilles Ah, esa es buena Debe haber más de una que no se ingrilló ahora que estoy pensando Ah, lo acá, papá, lo acá ¿A lo más sí? Sí, perro Plata y medio, jamás No, qué, perdón ¿Cuántos vas a tener atrás? ¿Muchos? Estoy en la mitad Quince adelante y quince atrás Bueno, imaginate que tenés muchos problemas adelante y muchos problemas atrás ¿Cuántos tenés 20? 24 litros, ¿no? ¿Cuántos tenés 20? Ah, sí, 25, como decía el... El radar Y me metí en un quilombo Igual son todos BM, monomarca BM Acá hay un porcheta Acá hay el uno Hay un Porsche, hay otro Igual bien Adelante y una Ferrari Y un Porsche Dos A mí me decís ¿Vos estás viendo mi carrera, ¿no? ¿Sí? ¿Ninguno de ustedes está en el servidor? Además, no, uno No Ahora como la real, no estoy chiquitando Ah, no Ven, no No, voy a agarrar, pero no me gana Esto está en el carro ¿Quién es el mismo? ¿Quién es el mismo? Ah, pasé la uno, porfé ¿Ambú jugó a otro meta corriendo? Me ve como, no soy tan pro como Mauro, estoy en otro soft ¿Eso te pasa por no correr cosas puerongas? Claro ¿Cómo me vas a encerrar así? Listo, clear Conseguí clear La curva 4 me cuesta un huevo, boludo Estás atrasado para mí Si cuando van todos los autos juntitos, se ve re bien Si, super lindo Si cuando van todos los autos juntitos, se ve re bien Ey, super lindo Pista 26 grados El soft es 3491 Safety rate es un mimo Así que vamos por Una carrera limpia No solo X Sino que deseo que no existe el load down Pero por final Vos ni mas atrasado que yo Largaron mas tarde Los próximos Si Yo no sabia que los pros siempre van un poquitito mas tarde que los Funky Yo te digo igual a Geron Charbel lo estoy manteniendo atras ¿Es bueno este? Este corre con nosotros en el tropeo Bueno me voy a concentrar un poco porque no hay la mierda No te digo No fight No fight Uy chapa chapa que estan metiendo aca atras Están a la par en la bajada ¿Sabes que tengo el auto ya ahullado? El piano de cuando te fuiste Seguro Ah la derecha Ah la derecha No ¿Te pegaste al piano? Si ¿En la derecha o no? Si 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 esta bollado Pero como te montaste mucho en el de afuera y despues para adentro Bueno después te digo Si ya se Ches no se pegó nadie Se tiro de un piano al otro y en el segundo capaz que el Si Esos pianos te hacen poronga No ¿Qué vas con el set de entrar? Nada Nada Con razón Con lo que me dijo el propio Seminario El propio Seminario te está tirando el móvil Mirá eso, muy así No, ¿por qué vas a la par acá? O sea, ni nada Ni por cero Jajaja El de atrás ni si te arrimo Recién arrugé, venía a la par y corté Bueno Tenemos que llegar Seminario Para cuidar Está bien la técnica, ¿no? Está bien la técnica, ¿no? Gracias. 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 Ahora está en el medio de Ucrania. Adelante le tiene un cagazo. Le pega mucho más que vos. Ahí tiene, mirá. ¿Te das cuenta de ese cuando tienen un set como el de BRS que se le mueve en el medio de la curva? No, no. Yo creo que le pega a los cagazos. Si no, le pudo ir al pedo. El 2 a boxes. El 3 a boxes. Vea. Cuando lo pasó a ese Charbet me parece que lo pasó medio... Ucrania, así que... Me cuida. Los rebelantes me están... Sabes que me parece que... El hecho de tener el... ...coso así está... ...sacando los cagazos. Sí, porque no. A 07 le tendrías que haber recortado. Sí, lo que pasa es que yo estaba más cerca. No, primero... ...seguís... ...a la misma distancia que el de atrás, eh. No creo que esté muy roto. No, 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 no. Parar en esta vuelta. 8 minutos. 24.089. 8 minutos. 24.089. Sí, sí. Ahí está. Dejen pasar, Hassan. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí. You want to ram me off the track, owhat? No, 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 no. No, no, no. No, no. It's fine. Tienes esto. el pro consumo de 21.3 para cargar un poco Gracias. 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 En algún lado lo tenemos que pasar. Vamos a tirar a cara. Acá atrás, tí. Si deja pasar ahí, no me entiendo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me los voy a comer a esto No, no, porque se empezaron a pelear y me voy a chocar No, pero No, vamos a invitarle viejo nomás No creo que tenés que subir, ¿no hay quien buscaba? Se va a quedar ahí, eh, se va a alcanzar en cualquier momento ¿Cómo me dibujas? Pinto La ría sexta, o sea, nada Sexta a 10 segundos Y venimos 2, 3, 4, 5 en un segundo Viendo pa' el quilombo 8, 20 clavado Te tires Buenas noches Buenas noches Hasta vuelta, Vox Gracias, Jaloteru Hay uno que te habló en el chat de E-Raisen De E-Raisen Estoy en la puta de la paridad de Twitch Gracias, Tincho Para que después no te deshacen de habla Yo lo saludé Hola Jaloteru ¿A mí o a... A Martín No, ¿a quién le habló en Twitch? Al fin encontré a algún argentino en E-Raisen Hola Hola Muy bien, Milanga, te estaba mirando Uy ¿Cómo vas a perderlo? Está mentiroso que hay uno solo que lo está viendo Gracias, Tincho ¿Todo bien? Sí Debe ser re fácil este circuito mientras que están hablando de la escuela Y más si va entre los dos carruseles, mejor todavía Y de noche, ni te digo Me encantaría saber cuáles son los carruseles Si supiera, le hablo cuando sean los carruseles Ustedes están locos, correr 24 horas acá Eh, amigo No te tires Una vez que lo aprendé Una vez que lo aprendé, es hermoso ¿Ya lo aprendieron? Más vale Una semana que lo aprendé Desde enero estamos De diciembre, creo No, me muere el angustio Pero... Parece difícil, eh Pero no es tanto La próxima compra me lo compro Yo también dije No, no me lo aprendo Muy difícil, pero... Hubo un momento igual que... Que nos tiró abajo la... Sí Igual acá no corre el prototipo, nada Corren solo los autos de mierda ¿Quién no corre el prototipo? ¿Quién corre el prototipo? Sí ¿La european corre acá? Hubo una european ahí... Y en dos semanas corremos con los indies acá Con los indies Ah, pero eso no es un prototipo Pero eso es un trabocaronja Pero hubo una european acá Ah, bueno, lo pienso Temporada pasada Esta también La novena semana, creo Ahora hoy me lo pongo Pero... Lo que sigue es... Tenés que ir con la punta de los dedos Ah, si yo no puedo ir en un circuito que es de recta voy a ir acá Ah, si lo pierdo recién en la quinta de siempre que hablamos Este es el primer carrusel, ¿no? Sí A ver Ah, el que vas todo para abajo Sí, el que vas a 45 grados Ah... O sea, que si te hablo ahí es re buenísimo Entre esta parte del segundo carrusel es un tirón Un trabocaron iguales Ah, yo acá me puedo lastimar feo Me lastimé feo en Montpanorama Que es más fácil Pero Montpanorama no tiene pared Tiene pared Esto no Tú tenés pastito acá para irte Podés llegar a zafar Podés hacer un subviraje inducido Ah, con el subviraje inducido con el prototipo no sé qué más todo No lo pido lo más A ver, no está un poco Vale El deudor se me viene Inicio ventana de parada Viste, considerando, Mauro, que no te vas a pegar Me voy a presentar Nunca digas nunca No puedo seguir detrás Pero tenés que cambiar el título Sí, yo no estoy corriendo Y tampoco de Segri El Dani Riva Ha tenido 52-4 ¿Ya giraste en Summits? Pincho Estoy en eso En Summits Escuchalo En Summits Habla bien, porquería Johannesburg Estoy en eso, Mati Ahora se la pega el pelotudo, fíjate Tiene recta para Mauro Pero le complico Por lo visto el prototipo es muy... El prototipo no, el pollo Qué lastimada resucción acá El Dani A boxe, a boxe el cono está en el mismo lugar de siempre, ¿no? Sí Una sola vela para ti que le entraba a eso Dijo Kiru que me corrió en 15 metros el cono ¿Cuántas veces lo habrá usado, no, el cono? Uh, se me la pegaron adelante Boxe, boxe, boxe Yo me comí la sanción Esto salgo yo y te la pegamos ¿Cuánto voy a perder la conferencia? Repostar en manual 25,0 litros Sugerido 37,5 litros Dos vueltas para el final Tres Dos Uno Dos Mira 50 segundos de opcionales Tres Cuatro Sale ya Yo no tengo reparación Ahora tiene la trompa del lado derecho Todo hecho un 8 Digo, pasé un par, ¿eh? 37 segundos en pitbox Sales con 33,4 litros Para dar 2,4 vueltas 8 puestos, perdón La concha la la O sea, que hay algunos que pararon antes Mira, este era el segundo Mira, este era el segundo Gracias, meilleur, doctor creation Querدي un paso La concha de la moya Más quebró este Con tanto brillo que levanté, perdí la referencia Por eso me pasé Tiene que correr con el chico de sol Vamos a estar buscando muchas excusas ¡Apa! Uy, casi le di a la goma, el Kibre Y tan buena excusa como la de Frank que le corrieron el cono 15 metros No, pero a Frank le corrieron el gozo, yo un boludo ¿Cómo le van a correr el cono, boludo? Parece que está más adelante, parece que está más adelante Ah, sí, eso es porque no practicaron, entraba ¿Cómo que te van a correr 15 metros del cono? Lo que pasa es que en Racing había un programador aburrido Y como si Minari con la fecha de ACB Real que cambiaba el paso El club le pedía que cambiara el paso ¡Qué linda, nena! El tipo, ¿no? El paso está muy raro Si Minari tiraba los cartones En los carteles en la vuelta previa ¿Qué te parió? Me acuerdo que había una pista que tenía un pozo ¿Dónde era? No me acuerdo Bueno, no hay que ir por adentro en la rápida Ahí la bollé yo también ¡Ay, qué gente jodida! ¿Cómo en carajo estaría de posición, no? Se te acercan tu circuito y te va a enterar un lado ahora Ya tendremos dos tipos de fuel que había Ahí. 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 el software debe tener algún comando para las luces hacer luces puedo sacar las manos para tomar los botones flashlight pero tendrá que apretar el botón del... que no puedo tampoco no bolude, que les va a tapar el sonido si yo ya ni le hablo de eso saco las cuentas antes a mano que forro este de acá adelante ah, vengo los volantazos ¿qué temperatura Luquita? después te digo Hugo, pero estoy complicado ¿Pasé unos par de GTS de comodidad de TCR? Uy, bloqueo ¿Temperatura? ¡29! Tienes que esperar, eh Ah bueno, ahí es el sonor de la nariz No estoy teniendo suerte, eh Bueno... Mirá que lástima, boludo Me lo comían, a este, eh A ver, va insucción un minuto Ah, 115, sería un bolazo Última vuelta Final Te quedan 0,1 vueltas para el final 0,1 vueltas, dice, para el final Estás falopeado No me marcó la bandera blanca Ay, no llega Ah bueno, eso depende de cómo... De cómo haya pasado el puntero No me sacó una vuelta Última vuelta Final 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 Te quedan 0,0 vueltas para el final Yo te he entrado, llegando al final Yo te he entrado, llegando al final Yo te he entrado Ahí, miren 16.4, 4, 4, 4 Creo que estoy igual que vos, boludo El tema es que el 16 de Mauro suma y el tuyo resta ¡Upa! Igual no cantenemos porque también me falta toda una vuelta de este circuito por otra No, teniendo en cuenta el número del servidor Digamos la verdad, no, él corre en split por ongas Y yo corre en split más alto ¡Epa! Acá, voy a ir al de hoy El hoy era el 11, ganaba como 90 de la mañana ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Yo no ganaba 60 o ganaba Si esto me tiene que dar 3 millones de safety rating, ¿no? Claro Tiene uno que se despito, ¿no? Bueno, vi 3 vueltas, boludo ¡Buenos días! ¡Buenos días! 15 kilos me pusieron, hijo de puta 30 grados 4 vueltas Y las gomas quedaron bien A razón de 5% por vuelta Más o menos Que es bastante, la gopa Adelante No sé si da para... No creo... Es para matas Hay que cambiar goma Sí o sí No, es muy difícil hacer... Silencio O innecesario No sé si difícil No es necesario Olviate Ché, si me da y vos esto lo debes saber Si le salgo pegado en la recta de 3 años Lo puedo pasar y él me vuelve a pasar o es casi imposible Y te vuelve a pasar El set no te... No, no lo vas a pasar ¿Cómo no lo vas a pasar? Porque el set es lento Si voy a instrucción, sí Si voy a instrucción, sí A menos que esté roto... ¿A menos que esté roto? ¿Los dos estén rotos? Bueno, después si puedo vuelvo A ver... Para mí no te vuelve a pasar Si lo podés pasar El tema es que yo lo puedo pasar Exacto Alguien Sáquale No 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video